Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Algo nos pasó y publicada en el diario ADN. En un análisis de la economía colombiana en Antioquia, FEDESARROYO afirmó que la caída de las exportaciones, las legales y contabilizadas, en Colombia entre 2012 y 2016 jamás se había vivido en este país. Según su director, el economista Villar, el derrumbe de las exportaciones durante los últimos cuatro años del gobierno Santos alcanza la mayúscula cifra del 49.8%. Ni cuando la guerra de los mil días, ni en la crisis de 1930, bajamos tanto en las exportaciones. Pero entre 2012 y 2016, algo nos pasó. O el ministro de Hacienda nos engañó con sus pajaritos de oro, o el presidente Santos prefirió conseguir platas prestadas para subsidiar hasta la corrida de un catre, o las conversaciones de paz con las guerrillas nos durmieron del empuje exportador. Las cifras que revelan que la exportación de combustibles y minería bajó casi un 30%, pero las manufacturas de las cuales nos enorgullecíamos, y las exportaciones menores de productos agropecuarios como las frutas, descendieron estruendosamente. Nos creímos un país petrolero, y preferimos importar antes que producir, y como no teníamos excedentes, dejamos de exportar. Sin embargo, y esa paradoja, durante ese cuatrenio santista del 2012 al 2016, el país no se derrumbó. Los colombianos aumentamos el consumo, y hubo con qué satisfacer pingües esperanzas. La explicación es muy sencilla. Nos salvaron los dólares de la cocaína. Es exactamente durante este mismo periodo cuando se cuadruplican las siembras de hoja de coca y mucha, muchísima de esa plata, se queda en Colombia. Como el fariseísmo nacional no nos permite inscribir legalmente en la base de datos la exportación de cocaína, el país va por un lado y las cifras por otro. Sobre en la base. Med Spitfires ja. Subtitulado.